... Queridos telespectadores, bienvenidos de nuevo a esta tertulia que tenemos de salud para aprender acerca de nuestros padecimientos. La prevención, sobre todo, y la forma de tratarlos. Hoy vamos a tocar un tema muy frecuente. Vamos a hablar de esas enfermedades que asientan en la vejiga, esas enfermedades infecciosas de la vejiga que denominamos cistitis. Esos procesos, que son muy frecuentes, sobre todo en las mujeres, tienen una serie de signos clínicos y posibilidades terapéuticas que debemos conocer. Para ello hoy vamos a contactar con un gran urólogo, un gran conocedor del tema. Se trata de don Antonio Melchor Galán. Es el jefe de servicio de urología del Hospital Provincial de Toledo. Y es también un gran conocedor de otros temas que vamos a hablar con él en otras fechas. Vamos a empezar por esas noticias que yo selecciono para su interés, conocimiento y posibilidades de prevención. Comenzamos. ¿Es útil el paracetamol en las lumbalgias? Aunque los médicos con frecuencia aconsejan su uso, este no ayuda a tratar el dolor de espalda bajo, el lumbar. Según un estudio, la utilización del paracetamol para el tratamiento de 1.600 personas que sufrían de dolor lumbar agudo no fue más efectivo que la utilización de un placebo. Además de no mostrar ningún alivio en la incomodidad, tampoco ayudaba a mejorar los problemas del sueño vinculados con el dolor lumbar. El equipo de investigación dijo que estos hallazgos ponen en duda la utilización del paracetamol como primera opción para el tratamiento del dolor de espalda en general. La mayoría de los pacientes con dolor lumbar mejoran a las seis u ocho semanas y el tratamiento para el dolor no lleva solo analgésicos, sino también fisioterapia para abordar los equilibrios musculares. Demuestran la falsa relación entre vacunas y autismo. Una revisión de todos los estudios científicos, 1,3 millones de niños, sobre la posible relación entre las vacunas y los trastornos del espectro autista, concluye que no existe ninguna evidencia de nexo entre ambos. Un equipo de investigación de la Universidad de Sydney revisó más de un millar de estudios que abarcan Reino Unido, Japón, Polonia, Dinamarca y Estados Unidos, que asientan un seguimiento durante ocho años después de la inmunización. Dio unos resultados concluyentes de que no había relación entre vacunación y los trastornos del espectro autista, ni tampoco con el timerosal, conservante de las vacunas derivado del mercurio, agente al que los antivacunas acusan de provocar autismo. Hoy vamos a tocar un tema muy frecuente, tan frecuente como que casi ninguna de las mujeres en el sexo que se da con mayor facilidad se libra de padecerlo. Vamos a hablar de esas dolencias que hay de carácter urinario, que son las cistitis, lo que se denomina también infecciones de orina, archiconocido, insisto, por el sexo femenino por su mayor padecimiento, aunque el sexo masculino también lo padece. Hoy vamos a hablar con ese profesional que nos ha acompañado en otras ocasiones, un gran conocedor de la urología, de sus soluciones, de cómo podemos llegar a un diagnóstico efectivo y qué manera tenemos de prevenir esas cistitis, que son de difícil solución, ya nos lo explicará él. Vamos a hablar hoy con el doctor Don Antonio Melchor Galán, es un gran urológo y ha venido en otras ocasiones a hablar con nosotros y a comentarnos de otro tipo de enfermedades. ¿Me permite, doctor Galán, que le siga tuteando como en otras terrenos? Sí, Don Armando, es un placer. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, porque además es un buen amigo. Yo me gusta ser muy amigo de los grandes profesionales, porque así es como yo me documento, me educo y me cultivo. Bueno, éxito demasiado merecido por ti. Muchas gracias por haber acudido a mi llamada, creo que es un tema muy interesante y creo que vamos a tener audiencia hoy, porque es una enfermedad relativamente frecuente. Todo el mundo dice que ha tenido este padecimiento, que le ha sido muy difícil resolverlo y que cuando tiene muchas molestias con antibióticos, determinados tratamientos y no le cede, pues dice, tendré una cistitis. ¿Te suena ese nombre cuando la gente te hace esa... Pues, querido Armando, cuando me propusiste el hablar de un tema y me comentaste lo de la cistitis, eso para mí fue, no sé si darte un abrazo, darte un beso muy grande que te lo mereces. Porque fíjate, dentro de nuestra patología, en la patología de la urología, la cistitis ocupa un porcentaje, casi de un 20% de nuestros pacientes. Bien has dicho, afecta casi más a las mujeres, hay algunos pocos hombres donde también hay cistitis o en ellos a lo mejor más como prostatitis. Pero la cistitis es una patología frecuentísima, frecuentísima y de muy difícil solución. Es una enfermedad que tengo entendido que es de muy difícil solución, como dices. ¿Por qué cuesta tanto quitar si se trata de una infección? Pues fíjate, Armando, cuesta tanto porque tratamos muchas veces... La cistitis es, igual que cualquier proceso inflamatorio, da unas típicas molestias de escozolar orinar, de ir con más frecuencia al orinar, despertarse por las noches, hacer pis y quedarse con ganas de seguir y algunas veces con dolor. Hay algunas infecciones suaves y hay otras infecciones que acaban realmente... Fíjate si es tan importante, afortunadamente son los menos casos, Pero los franceses definen a la cistitis, cuando se cronifica, como la enfermedad que mata a la mujer sin matarla. Para que veas lo grave que puede ser en algunos casos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no le damos ninguna importancia a una humilde cistitis. Acuérdate cuando éramos estudiantes, hace mucho tiempo, la famosa cistitis de la luna de miel, ¿te acuerdas? Que nos llamaba a todos la atención. Entonces, como la mayoría de las mujeres, por desgracia, tienen algún proceso infeccioso, pues lo ven como normal. Hija, tienes predisposición a la cistitis. Y cuando la consulta nos dice eso a alguien, pues doctor, yo creo que tengo predisposición a la cistitis. Estoy harta de tomar todo tipo de medicamentos y antibióticos, como has dicho. He ido a los mejores médicos, que cuando llegan a mi consulta y me dicen eso, digo, pues chicas, si has ido a los mejores médicos ya, entonces hemos acabado. Pero las desespera. ¿Por qué es tan difícil? Porque la cistitis no tiene tratamiento. Solamente se va a curar cuando se quite la causa que la provoca. A eso voy yo. A eso voy yo. Lo primero entonces, para quitar la causa, es encontrar cuál es esa causa. Fíjate, ¿te acuerdas que una vez en un programa hablamos que sería aconsejable hacer una asignatura en los colegios, que era educación para la salud? La mayoría de las cistitis que nosotros vemos no es porque tengan una predisposición o estén enfermas, sino es por malos hábitos urinarios. Por ejemplo, el beber menos líquido del que se aconseja. El estreñimiento es fundamental. Todos conocemos gente y sobre todo mujeres que hacen dieta. El estreñimiento es mortal. Mientras no se curen el estreñimiento, nunca se van a quitar la hiperpresión ahí. La higiene. Sobre la higiene hay unos tabúes impresionantes. Una cosa es estar limpia y otra cosa es sacarse brillo, sin querer ofender a nadie. Hay que lavarse una vez al día, usando agua calentita, limpiándose de delante para atrás, no de detrás para adelante. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer tiene molestias al hacer pis, se cree que está sucia. Usa un jabón de higiene íntima, casi un desinfectante, venga a lavarse. Entonces, eso se irrita y muchas infecciones que no se curan con antibióticos, no es porque sean infecciosas, es que son irritativas. El aguantarse las ganas de hacer pis, lo normal es orinar unas 7 o 8 veces al día. Hay muchas chicas que trabajan fuera de casa, que orinan al salir y ya no vuelven hasta que llegan a casa. ¿Quién habrá orinado antes? ¿Quién habrá limpiado? Las relaciones sexuales, eso es un tema importantísimo. Es costumbre de buena educación y de buena mujer, después de una relación sexual, lavarte bien. Y eso es un gravísimo error, un gravísimo error. Sí está bien orinar antes o después, pero el organismo tiene ya unas defensas propias, que después de una relación sexual normal, tu organismo te va a defender de las agresiones que tengas. Si vas y te sacas brillo para quitarte esas defensas, ya las has liado. Llega un momento en que temen las relaciones, crean hasta ansiedad en la pareja. Es un verdadero conflicto, tiene el miedo de acercarse a su pareja porque sabe que van a estar ya después. Dios mío, ¿qué es lo que hace? Tiran del primer antibiótico que tienen en casa porque les alivia, pero no les cura. A los 15 días vuelven otra vez. No sería interesante, desde el punto de vista de la posibilidad de prevención o cura, en el concepto de tomar la medida que fuera más eficiente para quitarla al tratarse de un proceso infeccioso, que hacer un cultivo del PIS para encontrar una solución más absoluta. ¿Qué digo? Porque has comentado que es de muy difícil solución. Entonces, claro, esto puede hacer pensar que si es un determinado germen, y habiendo un antibiótico para ser determinado germen, si no sería la buena solución. Sí y no. Pero los cultivos hay que saber valorarlos en su momento. Qué duda cabe de que muchísimas de estas mujeres tienen una colección en su casa de cultivos trimestrales, mensuales, a la semana de acabar el antibiótico. Cultivos negativos con molestias. O cultivos positivos sin molestias. Hay que tener en cuenta que, igual que en la piel viven gérmenes o en el aparato digestivo viven bacterias, conviven. En la orina hay bacterias. La famosísima coli, el Echerichia coli, que hay casi 300 familias de coli. Lo que no se puede es pretender esterilizar la orina. Entonces, el cultivo, cuando hay más de un millón de colonias o de bacterias, es cuando hay que tomar el antibiótico. Pero hasta 100.000 colonias puede ser normal. Entonces, hay que usar otras medidas, no antibióticos. El antibiótico solo se debe de tomar, Armando, en tres ocasiones. Si el cultivo tiene más de un millón de bacterias, si la paciente tiene fiebre o si tiene sangre en la orina. Pero no que en la tira esta aparezcan dos o tres glóbulos rojos, que es hasta 10 y 15 normal en la mujer, sino que orine colorado. Solo en esas ocasiones hay que tomar antibióticos. Claro, esto es una de las causas de las veces, de las dificultades que se encuentran luego para tomar un determinado antibiótico que sea efectivo. La utilización de esas otras sustancias, que son como ayudantes a limpiar, para que no se toquen, esto que llaman, ¿cómo lo llaman a esto? Los arándanos, por ejemplo, los protectores de la mucosa. Los protectores, lo que evitan que la infección acantone. ¿Eso son aconsejable habitualmente para como preventivo? Desde luego, de nada sirve. No hay una medicina milagrosa, ni una pastilla milagrosa que te la tomes y hasta aquí hemos acabado. Ahora, lo primero, quitar las causas y los factores de riesgo, importantísimo. Si a pesar de eso la persona sigue con molestias, hablamos de un proceso inflamatorio. El tratamiento sería un antiinflamatorio durante tres o cuatro días. ¿Y un antiséptico? No, el antiséptico es más bactericida. Entonces, un antiinflamatorio y medidas locales de ponerse un poquito de calor. No esa manta eléctrica al cinco en la barriga que le salen hasta cabrillas, que eso es yo que sé, horrible. Entonces, un poquito de calor, beber líquido y con eso la mayoría de las distitis se van a aliviar. Si a pesar de eso sigue con molestias, los urólogos seguimos un protocolo con estas nuevas sustancias, sobre todo los sarántados, que tiene un principio activo, que parece crear una barrera protectora dentro de la vejiga de la mujer, donde cuesta más que se acantonen las bacterias o dosis exageradas de vitamina C. Suelen ser ayudantes, no única solución, pero sí son efectivas, sobre todo a largo plazo de tomarlas. Eso se podría utilizar entonces como medida preventiva, efectivamente. ¿Qué otras medidas preventivas se te ocurren que serían interesantes de tomar? Porque hemos dicho que la clínica, hemos hablado antes, que lo has comentado tú, que la clínica era el ir al servicio con muchísima frecuencia, esa sensación de escozor, esa gana de quedarse siempre con gana de orinar, fiebre, si acaso hay una infección ya severa, la clínica esa ya la tenemos. Hemos llegado a la conclusión de que una exploración clínica, por medio de si es necesario el cultivo también, y como medida preventiva, entonces, que además de estos sarándanos que dices, o las medicaciones, ¿qué se te ocurre? Hay cosas que desde luego, ten en cuenta que cuando vemos a una mujer, también hombres, pero como has dicho al principio, más muchísimo, más frecuente en las mujeres, cuando vemos a una mujer con una cistitis recidivante, o cuando hay más de tres episodios al año, se tiende a hablar de cistitis crónica. También hacemos un descartar, un despistaje de otras posibles patologías que pueda tener, por ejemplo, la incontinencia de orina, por ejemplo, la vejiga caída, el cistocele, a veces arenillas o arenillas o piedrecitas, que son factores también predisponentes. Pero si descartamos que no tiene este tipo de daño urológico, y hemos seguido el protocolo de, primero, medidas preventivas de higiene, después la vitamina C o los sarándanos, si a pesar de todo eso fracasa, entonces nosotros utilizamos una vacuna, igual que hay vacunas para la gripe. Eso te iba a preguntar, había oído hablar que había una vacuna, ¿eso realmente funciona, las vacunas? Es muy efectivo, porque además estas vacunas, lo que tienen, están formadas solo por la cáscara de la bacteria, no lleva la propia bacteria. Y se pueden individualizar para la persona, y se pueden además preparar para, dependiendo de los gérmenes más frecuentes que aparezcan en esa paciente. La vacuna más frecuente suele ser la chelicha coli. La más frecuente, luego está el proteus, la creciela, la sidomona, el enterobacter, otra serie muchísimo menos frecuentes. Entonces, pero la vacuna no evita ni quita el que se hagan el resto de las medidas. Y la vacuna se puede poner una vez al año o cada dos años que se aconseja. Asociado al resto del tratamiento, suele mejorar muchísimo la calidad de vida de las pacientes y ser efectiva. Cada vacuna, perdón, ¿cada vacuna es para un determinado gérmen? Sí. Tú puedes hacer una vacuna para varios gérmenes y administrarla a la vez. Es un spray sublingual que se pone por la mañana durante tres meses y puede llevar varios tipos de protectores de distintos gérmenes en la misma vacuna. Claro, la vacuna me dices, pero a pesar de eso, Antonio, ¿también podría fracasar la vacuna? También puede fracasar la vacuna. Sobre todo si en esas cistitis muy antiguas, de mucha evolución, que ya la pared de la vejiga está completamente delustrada. Ahí es cuando sí utilizamos los antibióticos a monodosis de mantenimiento, nunca como tratamiento curativo. Por ejemplo, las mujeres que nos están oyendo que han tenido cistitis, me juego la mano, querido Armando, aunque en su bolso llevan lo que llaman papelillos, unos sobres de fosfocina. No voy a decir el nombre comercial. Eso es para ellas como la aspirina, para el dolor de cabeza. Entonces, ese es un medicamento excelente que sirve sobre todo de mantenimiento. Y haríamos un mantenimiento preventivo, pues una dosis a la semana, o cada 15 días, o cada mes, o cada dos meses. Cuando se habla de esas cistitis, pues la cistitis, lógicamente, no es ni más ni menos, como bien ha dicho, un proceso inflamatorio que puede asociarse a una infección. Eso de las cistitis intersticiales, que es uno de los diagnósticos más frecuentes, ¿en qué consiste? Pues fíjate, cuando la cistitis es tan agresiva que encierra a la paciente en el cuarto de baño, hemos tenido mujeres que orinaban, querido Armando, 200 veces al día. ¡Qué barbaridad! Estaban desesperadas, no salían de casa. Entonces, hay una entidad que se llama la cistitis intersticial, que por cierto, ni es cistitis, ni es intersticial, ni es inflamatorio, pero es un cuadro clínico que no tiene un buen tratamiento y se caracteriza, sobre todo, por el dolor, el dolor abdominal. Y se han hecho miles de tratamientos, desde terapias con marcapasos, con radiofrecuencia, por supuesto, farmacológicos, y es una cistitis tan agresiva, tan agresiva, que incluso hubo un tiempo donde a las pacientes se les quitaba la vejiga, fíjate. ¿El problema dónde está? El problema está en que esa cistitis intersticial, como algunas cistitis crónicas, no está el problema en la vejiga, y lo que estamos haciendo es tratar la vejiga. Imagínate aquí que una de estas bombillas se funde, y venga a cambiar la bombilla, y venga a cambiar la bombilla, y venga a cambiar, cuando el daño está, a lo mejor, en la central eléctrica. Entonces, muchos de estos problemas de cistitis, sobre todo la cistitis intersticial, el problema está en el cerebro, en el centro, en el núcleo, donde está la organización de la micción. Cuando algún día se pueda conseguir terapia génica, o con radiofrecuencia, manipular las neuronas que trabajan sobre la vejiga, igual que se quitará el dolor, si quitamos a la cistitis el dolor, la paciente se va a curar. Y en eso hay muchos grupos de trabajo, pero solo tratamos la vejiga, la vejiga. Y la cistitis intersticial es un proceso muy, muy, muy agresivo y muy invalidante. ¿Cómo llegáis a este diagnóstico? Porque seguro lo estás poniendo, es un diagnóstico difícil. Muy difícil, muy difícil, si no localizas esto es como yo, si no meto el dedo en la llaga, no veo que hay llaga. El diagnóstico muchas veces es de sospecha, paciente que ha ido a los mejores médicos, que ha tomado todos los antibióticos de la farmacia, que está harta de hacerse cultivos y no sé qué, que no mejora, que no mejora, que no mejora. Al final lo que hacemos es una exploración en la vejiga y coger biopsia de la vejiga. Eso es lo que nos da el diagnóstico de cistitis intersticial. Llegamos a ella por sospecha en aquellos pacientes que llevan mucho tiempo de evolución fracasando a los tratamientos. ¿Y no se comprueba que exista nada sobre la vejiga? No, no, ni hay ninguna otra cosa, ni hay piedras, ni hay tumores, ni hay vejigas caídas, ni hay otra patología. Ya sabes que el programa nuestro siempre va dedicado a la prevención, es la intención de que el que previene no padece. Y hemos hablado de unas medidas, que las has comentado, yo creo que es muy interesante el punto de vista, de preventivo este sentido. ¿Hay algo que quieras tú alegar, que no te haya preguntado? Pues mira, desde luego que llamar la atención, Armando, por estas personas que dicen que tienen predisposición a la cistitis, no. Mira, con decirte un ejemplo, si, permíteme tu mano, solamente con coger la mano de una mujer. Si los dedos están fríos, los pies los tiene fríos, cerca de los pies hay un nervio, el tibial, que lo conoces como traumatólogo perfectamente, el tibial posterior va subiendo por la pierna, llega a la raíz del sacro, donde se junta con los nervios de la vejiga, solamente los pies fríos, es un factor muy importante, predisponente de irritaciones vesicales, que se tratan con antibióticos. Y el tratamiento es un calcetín. Entonces, me dices, cosas que llamen a la atención, de verdad, de verdad, se nos cae el alma. Yo, perdóname que sea un poco vanidoso, que no lo quiero hacer, pero yo prefiero que me entre en la vejiga, en la consulta, un cáncer de riñón, por ejemplo, un cáncer de próstata, que tenga un tratamiento quirúrgico, le curaré o no, pero hay que una cistitis crónica, porque muchas veces cuesta muchísimo convencerlas de beber líquido, de cuidado con la higiene, de no coger frío ni humedad, si van a la piscina o a la playa, que pueden ir, importante cambiarse el bañador, secarse, con esas medidas, la gran mayoría de ellas van a mejorar. Muy bien, Antonio, es un placer. Vuelvo a decir que siempre me enseñas un montón de cosas. Y creo que tenemos otros temas muy interesantes. Hoy hemos hablado del tema este, que va más dedicado a las mujeres. Por su medio de hoy vamos a hablar de un tema que afecta sobre todo a los hombres y a la pareja. ¿Y de humedad? No, vamos a hablar de una cosa muy frecuente, muy frecuente, que todo el mundo habla, aunque parezca ser un tema tabú. Vamos a hablar de la disfunción eréctil, si te parece. Muy importante, muy importante y muy frecuente. Has metido la cistitis, la mano en la llaga, no te creas que hay un tema con muchísimos errores de conocimiento y de información. Pues me alegra mucho el tema. Yo sé que tú no vas a aclarar esas dudas, con lo cual te espero la semana que viene y hablamos de nuevo del tema. Siempre es un placer. Pues bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!